Música Música Muchas gracias amigos, amigas Vamos a interpretar una canción más Porque es hora de pasar la fiesta Al after party Los Malacate Travel Shop vamos a estar por ahí Así que amigos, la fiesta continúa En el after party Quiero agradecer, aprovechar el espacio para agradecer A toda la gente que hizo posible esto A la Asociación Primaveral A Ubaldo, a toda la gente linda que hizo posible esto A donde está Connie también, muchas gracias Maynor, Maynor, muchas gracias siempre A toda la banda linda, a toda la gente linda Que ha hecho esto posible Para unir a la familia guatemalteca Aquí en Estados Unidos Un aplauso para ustedes caballeros y damas Que buena onda Vamos a despedir Entonces esta parte del concierto Porque allá en el after party va a haber Más conciertos de Malacate Travel Shop Y esto se llama Ni Un Centavo Música 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 Y dice Y toqué, y toqué Después aunque no se abrió Otro partido se cerró Y arranqué sin pensar Que lo que le iba a pasar Ya no sé qué mal es que Cansado de buscar amores Perdido en más opciones Pero con quien está Es el precio que debo pagar Por confiar en promesas vacías He perdido de mi propia vida Solo me quedo en ver Esperando que llegue al final Esperando que llegue al final Esperando que llegue al final En el after party no se abrió En el after party no se abrió En el after party no se abrió Y cansado de buscar amores Y perdido en un par de lociones Se volverán y va a quedar Es el precio que debo pagar Los paletos me están vacías La cantidad de mi propia vida Solo me queda un par Esperando que llegue el final Esperando que llegue el final Esperando que llegue el final Si tú te vas ¿Por qué debe pasar lo que pasó? No me importa más Si tú te vas Ya no me importa más Porque mañana Los brazos voy a estar Hoy por fin entendí que esto tenía que pasar Para poder madurar Y ahora sí puedo decir Que soy todo para mí Y un centavo para ti Y cansado de buscar amores Y perdido en un par de lociones Sé que quiero ver con quien está Es el precio que debo pagar Y un par de lociones 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 Se volverán y va a quedar Mi propia vida Solo me queda un par Esperando que llegue el final Esperando que llegue el final ¿Por qué debe pasar lo que pasó? No me importa más Si tú te vas Ya no me importa más Porque mañana Si tú te vas ¿Por qué debe pasar lo que pasó? No me importa más Si tú te vas No me importa más Porque mañana Un otro brazo voy a estar ¡Hey! Muchas gracias amigos ¡Familia! ¡Arriba Guatemala! ¡Gracias! Esto fue Malacate Tremol Show Para ustedes con mucho amor ¡Muchas gracias! ¡Que viva Guate, señores! ¡Woo! ¡Ajá! El aplauso para Malacate Tremol Show Ellos se van Que están ya preparando Porque van para la fiesta Allá en la cancha Con los francos Así que señores y señores ¡Que viva Guate! ¡Que viva Guate! ¡Que viva Guate! ¡Fuerte el aplauso para Malacate Tremol Show! Bueno, señores y señores A nombre de La Asociación Primaveral